¡Ooooh! ¿Qué teníamos que hacer? Bueno, piso de arriba Vamos a ir por partes, como dijo Cierto amigo Llamado Jacker Aquí tenemos que hacer La fábrica de pistolas ¡Las pistolas! Para eso tenemos que extraer gas Una destilería De azufre Y Fabricante de pólvora negra ¡Madre mía! Y luego ya podemos hacer el armero Para poder hacer Científicos Tengo ganitas ya, ¿eh? A ver que desbloquea los científicos ¡Mira el casino! ¡Mira el que me ha bajado! ¡Mira loco! Vamos a hacer ¿Qué os parece? ¿Qué es esto? ¿Tire transportador? ¡Madre mía! Eso va a ser Fantastástico ¿Podemos hacer Un extractor de gas? Aquí que está cerquita, ¿no? El tamaño de taller Es demasiado pequeño Ya empezamos Por ahora vamos a empezar Con uno de gas 8.000 de pasta 15.15.5 Ahí tenemos un extractor de gas Que viene aquí nuestro amigo Venga, más deprisa ¿Esto qué es? Vale, digo Un trozo de pizza Nos va a hacer el extractor de gas Y ya podremos Hacer un poquito de cosa ¿Va a generar un nuevo enemigo? Una colmena Vale O sea, esto va saliendo De aquí van saliendo Vale Vale, vale, vale Entiendo Vamos a tener que hacer una cosita, ¿eh? Ahora que tenemos Pasta Vamos a tener que hacer una cosita Primero de todo Aquí me han dicho Que hay pocos Los tenemos aquí abajo Si no me equivoco Vale Hay pocos Esto se puede No, roca madre Se han cargado a un mecánico Lo que faltaba Y mecánicos También habría que hacer Los mecánicos Salen del taller, ¿no? Si no me equivoco Los mecánicos Salen del taller Creo que sí Porque aquí no veo Ah, no Jeje Perdonen por el detrás Habría que hacer otro mecánico Porque La cosa está dura La cosa está bien dura Y constantemente Nos van atacando A ver, no Vaya que poner No, no te falta poner nada La cosa está bien dura Vale Así está bien Se han cargado un guardia Se han cargado un guardia Se han cargado un guardia Y eso es lo que voy a hacer Mejorar Para que vengan más guardias Tres reclutas Cuatro reclutas Cinco reclutas Seis reclutas Vale Tres reclutitas más Podríamos aumentar también Lo de máquinas Y poner un par de torres Porque a lo mejor Se han comido a un mecánico Se han comido a un mecánico Vale, vale, vale Pero bueno Ahora reparan esto Aquí Aquí han pasado cosas Aquí me la están liando Vamos a poner Esto aquí Esto aquí Y ahora hay que hacer espacio Para hacer otras dos torres Me cago en la leche Pero, amigo Arregla esto Porfa Que hay gusanos Que hay gusanicos Vamos, vamos, vamos Pasa, pasa, pasa Bien, 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 bien ¿Por qué para de arreglar? Vale Porque se asusta Y ahora cuando Cuando venga Este Se lo va a comer No Y se pone a reparar eso ¿Quiere construir esto? Dios Que nervioso Que nervioso me está poniendo Y ahora este se lo van a comer Y este va a huir Ah, pues no No ha huido Pero en cuanto repare esto Se va a poner a reparar esto En lugar de reparar esto Vete a la mierda Ya os apañaréis Y aquí la cosa está Bien Yo creo que el truco es Uno y dos Porque ahora se vendrá aquí Se vendrá aquí La vaina mayor Ok Teníamos gas Que eso va extrayendo gas Y aquí arriba Se han comido mecánico Obviamente Si hacéis el retrasado Hay que hacer una destilería de azufre Que lo podríamos hacer Por aquí ¿Qué te parece? Por aquí Por aquí Azufre Azufre Pum Ahora en serio Ya está, ¿no? Me cago en la puta Que no repararán esto Tío ¿En serio Tengo que hacer una aquí? Me cago en mi puta vida Tío Vuelve, anda ¿A que vuelve aquí? Que pejón Ponte a reparar esto Retrasado Ay, Dios Santo Santo Dios Y se lo comen Y se lo comen Venga, va El siguiente No se lo van a comer Y va a reparar Esto de aquí ¿Qué te parece? ¿Te parece buena idea No irte de aquí Y repararlo? ¿Te parece buena idea? ¿Eh? No hacer el El ¡Ah! Extractos de petróleo Vale Todo correcto Venga Esto lo va a reparar Vas a construirlo aquí Una torretita ¿Qué te parece? ¿Te parece bien? Me parece estupendo A mí también Que te parezca bien Y nos vamos a ir para arriba Porque aquí abajo Me pongo muy de los nervios Tenemos aquí La refinería La destilería de azufre Baja producción Vamos a arreglar eso Tenemos un poquito más de gas Aquí abajo Y creo que Tendríamos que aumentar Tendríamos que aumentar El taller Porque son 4 de 4 5 Vale Gas Tenemos aquí Otra estación de gas Me lo construís Imagino que ya la producción Va a ser un poquito más estable Petróleo está baja Pero bueno Aquí arriba se mantiene la cosa Bien Tenemos aquí algo Para comprar Para adentro Pero o sea O sea De forma Instantánea Lo de los impuestos A ver a cuántos Tiende ahora No está mal No está mal Hay demasiado pocos prospectores En Mareceri Ruins Vamos a hacerles más Hasta que deje de quejarse Que son bastante importantes Un par más Para vosotros Aquí la cosa ya está Estabilizada Entonces ya vamos a poder Hacer aquí El fabricante De pólvora negra Que lo podemos hacer Por aquí Vale Aristobots 25 aristobots Y ya Nuestro amigo El armero Que lo podríamos colocar aquí Sin ningún tipo de problemas Y nos alcanzaría a todos ¿No? Sí Vale Pues Creo Me temo Que nada Vamos a satisfacer Al 100% A todos nuestros Queridos Aristobots Lo que podríamos hacer ahora Primero de todo Como están las máquinas Y hacemos aquí Carreteras De verdad Importante Para El buen acceso De todo Vamos a hacer Una casita más aquí Otra casita más aquí Y otra casita más aquí Y Me he vuelto loco Pero otra casita más aquí Subimos A este A ingenieros Subimos De forma Super loca A este A ingenieros Subimos A este A ingenieros Y subimos A aristobots A este amigo De aquí A este amigo De aquí Y a este amigo De aquí Y que nos impide Subir más Chapa Vale All right Mira la tienda de armas Que guapa Bam 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 No te puedes permitir Todos los intercambios Pues no pasa nada No te preocupes Porque Se viene ¿Qué problema hay? Chapas Vale Vale Tres chapas La producción de chapas Está En cinco Así que nada Simplemente hay que esperar Lo que creo que estamos haciendo Es vender chapas Si no me equivoco Vale Esta chapa Vamos a vender Lo podemos cancelar Lo podemos cancelar Ahí va Tenemos que actuar con rapidez Con decisión ¿Y quién mejor que tú Para hacerlo? Más vale que esto merezca la pena Desembucha Tenemos muchas de las piezas Que necesitamos Para ensamblar la nave Pero no podemos alcanzar Nuestro objetivo Sin ayuda de algunas mentes Más privilegiadas La ciencia nos llevará A la línea de meta Científicos Seguro que necesitamos A esos empollones No podremos montar el cohete Ni utilizar los materiales Que necesitamos Si la comunidad científica No presta sus servicios A nuestra causa De acuerdo Haced lo que tengáis que hacer Y yo me ocuparé de las finanzas All right Eso significa que Vamos a hacer un científico Piezas de Vectron Me han dado seis Es decir Voy a tener solamente Un científico Que va a ser Ah Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira Has alcanzado el hito 15 Camino de Maglev Los caminos se usan Para conectar Todos tus edificios Con la estación De tren Y que los robots De reparto Pueden desplazarse Por ellos Los caminos Maglev Permiten a los vaporetos Desplazarse A la máxima velocidad Y aumentan considerablemente El radio de cobertura De los edificios Y servicios Y no es No es muy caro Chatarra de Vectron Se hallan la mina Y plastiñones Luego se puede hacer Una universidad Que la podríamos hacer Ya realmente Pero bueno Faltan chapas Nada Ya tenemos científicos Bienvenidos Vamos a sentarnos entonces Aquí en la zona de abajo Un poquito Ahora hasta el final Del episodio Aquí creo que estamos Ya cubiertos de sobra Aquí están extrayendo Petróleo Que bueno Que por ahora Tenemos un poquito De déficit En varias cosas Pero no creo que Llega al colapso Esto Vamos Hacia aquí Sin más Sin más pausa Venga Esto está topagado Abrirme aquí Esta cosilla Y protegerme Que vienen Que vienen Que vienen Aquí también podríamos A ver Nah Están muertos ya Ahí va Ahí va Ahí va ¿Dónde va ese? Nada Reventaos De locos Y de aquí Vamos a pasar En cuanto Me dejen Hacer un puentecico Lo hacemos Aquí Una L Como el Tetris Tetris Y esto lo abrimos Poco a poco Todo lo poco a poco Que se pueda Todo lo poco a poco Que se pueda No, no, no No me abran eso No me abran eso Por favor Si no quieren morir No, no No lo van a abrir No Vale Avientador sónico Lo necesitamos Hay que hacer Más armería Madre mía Cómo está la armería Ya lo Más armería Lo hacemos Por aquí Cuatro torres más Avientador sónico Chapa Ay, la chapa ¿Qué le pasa a la chapa? Si tenemos la producción Bastante guay ¿Qué hay que hacer Para la chapa? Ferranio ¿Y cuántas fábricas De chapa tenemos? Una Está la cosa La cosa está mal Metemos ahí Un bonus De producción Venga Esa chapa Que yo la vea Y hacemos aquí Un magnífico Avientador Que luego Haremos un anexo Aquí Y eliminaremos Eso Y lo moveremos Para que pueda Pues abarcar Más zona Obviamente Eso me lo vais Quitando ya Aquí ¿Por qué no? Vamos a A despejar Esta zona Que cuantos menos Enemigos haya Mejor Vale Y esto ya me lo podéis Abrir Menos mal Porque aquí Venían más ¿Eh? Vale Eso es malo No había pensado En eso No había pensado En eso Repárenlo Por Dios Corre amigo Mira Aquí está El siguiente nivel Estupendo Lo bueno Es que Si sale De esto No se va a comer Al bicho este Vale Estupendo Ya estamos cubiertos Aquí no hace falta Acabar más Aquí no hace falta Acabar más Aquí tenemos gas Van saliendo gordas Pero controladísimo Por aquí Demasiado pequeña Para funcionar Aquí tengo esto ¿Me quedé sin pasta Ahora sí ¿No? Ahora sí Que va produciendo Vale Pues eso lo tenía Ahí olvidadísimo Me lo reparas 25 chapas 100 de jabón Vamos a reparar El siguiente nivel Y ya casi estamos En el episodio de hoy Madre mía Que rápido pasan Que cuando te lo pasas bien El tiempo pasa volando ¿Verdad? Esto me lo abrís Que está aquí Desaprovechado Estos son enemigos No pasa nada No pasa nada 25 chapas 25 20 ¿Cuántas eran? 25 La rima La rima te la quedas tú La rima te la metes Por donde te quede Aquí va a haber cosa Seguramente Aquí podemos hacer Otra mina Ay, ay, ay Ay, ay, ay Zordon Uy, uy, uy Estos son grandes No pasa nada No pasa nada Rompete este día Que estáis Y nos cargamos A todos los enemigos Así Que pueda haber 23 Dos más El tiene la estación Pero me da bastante igual Por aquí Todo roca madre Hacemos Puentecitos Ay, perdón Y ya acabamos aquí De conseguir Todo lo que podamos Esto me lo abrís Pero ya Vale Podríamos hacer Un puente ¿No? ¿No? Podríamos hacer Un puente por aquí Y un puente por aquí Yo creo que Ya escogerán La ruta más Más rápida Los que tengan que venir aquí A coger cositas Incluso para hacer alguna cinta Vale Eh ¿Qué ha pasado? Que esto cuesta dos Los puentes Y me he cargado La producción esta Nada Ahora cuando tengamos 25 Volvemos Cinco minutos más tarde Lo tenemos Lo tenemos Reparar Ay, Dios ¿Por qué no sé leer? Pues mira ¿Sabes qué? ¿Sabes qué va a pasar? Que yo voy a hacer así Voy a poner aquí Una universidad En cero coma Voy a tener Esos científicos Que me piden Perfecto Ya tenemos los 10 Y en nada En nada O sea Va a ser Un parpadeo Ya verás Y vamos a tener aquí Eh Otra vez los 25 Mira, eh Dos mil años más tarde Y ya está Apenas se ha notado el corte ¿Verdad? Reparar Oh Crackling depths Vamos a ver Este sitio no me gusta Ni un pelo Tiene suerte De que nuestro objetivo Sea quedarnos aquí El menor tiempo posible Esa vieja señal Hablaba Hasta por los codos De ese enemigo infinito No sé a qué nos enfrentaremos Pero tus vaporetos Y tú podréis con ello Por el bien de tu hija Sé cuándo me están echando flores Pelotas Será mejor que seas sincero conmigo ¿Qué hay aquí abajo? Un enemigo Sé que puede ser derrotado Los que vivían antes Lo detuvieron Supongo que hay algo de verdad en eso Pero si escondes algo Que ponga a mi hija en peligro Vas a desear que tuvieras Algo más que esos cables Rechonchos Para salir despapurido Amenaza recibida Alteclara Uh Crackling depths Tenemos Chatarra de Vectron Tenemos Un cofre Que me lo voy a coger ya ¿Qué me has dado? Oh vaya mierda Madre mía Que esto se derrumba ya Un momento Ya estoy pagando Ya estoy pagando Pero mira estas columnas Pero mira estas columnas Por lo menos el mantenimiento Es igual Suelo enemigo Buah 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 Bueno ¿Sabes qué? ¿Quieres ver qué pasa? ¿Quieres ver Qué va a pasar Con estos enemigos? ¿Qué pasa? Nos vemos en el siguiente episodio Hasta luego Hey Si te ha gustado el vídeo La mejor forma de apoyarme Es suscribiéndote al canal Dándole un buen like al vídeo Activando la campanita Si te quieres enterar De mis nuevos vídeos Y compartiendo con tus seres queridos Si quieres seguirme en mis redes Te las dejo por aquí Y en la descripción Sígueme en Twitter En Instagram Para recibir tu dosis diaria de memes En mi canal de Twitch Donde hago directos a diario Que te dejarán con el culo torcido Y si quieres hablar directamente conmigo Puedes hacerlo Uniéndote a mi comunidad de Discord El Betaverso Muchas gracias por estar aquí Y por apoyarme Nos vemos Nos vemos